Pues bienvenidos muchachos Me voy a dar puesto... Bueno, vas a aparecer con el líder de la escuadra. Yo soy CSiMadrid y hoy estamos de nuevo en Vietnam. Hoy estamos de nuevo en Risen Storm 2 Vietnam. Estamos jugando una partidita como ejército americano y estamos jugando con el lanzagranadas. Es decir, vamos con un lanzagranadas, con un M67. Creo que es el M67. Y le van a dar un pepinazo al helicóptero este que lo vamos a flipar. Hostia, tú. Nada, voy a tener que mutear al tío este. Gracias. Muchas gracias por haberlo cogido. Me han dado ni idea desde dónde. De todo saber. La subida de este rol realmente es no ir del primero, lógicamente. Sino quedarse más para atrás y dando apoyo, pero... Si veo que la cosa está muy chunga, me lo quito, me pongo un fusilero y vamos para adelante y listo. No vamos a cambiar de clase porque me da a mí que si no esto va a estar bastante chungo. Mira, un soldado guía. Esto está guapo. Vamos a llevar esto y vamos a llevar granadas de humo, que no está nada mal para ayudar al equipo, ya que... Tengo una granada de humo ahí. Espale. Pero vamos a ver, tío, si tiene que haber aliados al lado. ¿Cómo el nariz se ha metido hasta ahí? Pues nada. Se nos ha colado hasta el fondo del tío, ¿sabes? Bueno, mis aliados no sabemos exactamente en qué estaban ocupados. Supongo que estarían disfrutando de las vistas de la selva porque vamos... Vamos a tirar una de humo ahí. Dos menos. Me cago en Dios, es verdad que aquí hay un puente y hay que pasar por el puente. Vamos a tirar uno al otro del puente. Estamos tomando Delta. No me lo puedo puto creer. Menos mal que no... No me anda muy duro. Vamos a intentar ponernos en la... Por aquí. Estamos tomando a Charlie. Esto para vosotros, jugadores. Vamos adentro. Hemos tomado Delta. Hay enemigos por ahí arriba. Vamos. 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 Estamos tomando a Charlie. AC-47 en la barra. Hacen la carácter. 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 No vamos a ir a por él Porque ha ido el Spooky O no Igual tienen las defensas Me ha escapado uno Y no sé ni cómo Pero bueno, ¿vale? ¡Hostia puta! ¡Estoy ahí todos! Igual... ¿Qué otras armas teníamos? Ahora a coger el engrasador Vamos a ir un poquito más a saco Y vamos a meternos ahí en la selva Joder, el tirador, tío Pues no está en la casa, creo yo, ¿eh? Igual Igual no está en la casa, tío No sé Vamos a intentar ir directamente A atacar el punto En vez de meternos por ahí en medio Vamos a intentar ir directamente A por el punto Y a ver A ver qué conseguimos Como tenemos el humo Yo creo que podemos entrar Por el puente principal Sin demasiado problema Espero No, 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 no Voy a tirar aquí el humo para poder cruzar. Guau chaval, me va a apelar la granada bien rica. Vamos a tumbarnos aquí, ya nos han dado las piernas. Vamos para adentro. Vale, bien, 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 bien. Si, ahora esto estará dominado. Ahora tiene un peligro aquí. Vamos. 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 Estamos dentro. Vamos. 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 Pues nada. Ni tan mal. Ni tan mal esta es la partida. Hemos hecho 12 kills. No está mal. No está mal. No ha sido como la otra partida que os traje con el francotirador que fue una puta locura. pero creo que no está nada nada mal así que ando sin más, espero que os haya gustado la partida, espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo, y recordad muchachos, que la fuerza os acompaña